Saludos cordiales a todo el mundo, a quienes también están junto a nosotros, esto es EQUAMUSIC, un programa más que va para promover nuestra cultura y nuestros talentos hacia todo el mundo. Hoy por hoy tenemos otra agrupación más y está por acá a Roma. Antina, vamos a empezar por acá a conocer, ¿cómo se llama usted? Bueno, muy buenas, mi nombre es Marco Goján, director del grupo Roma Andina. ¿Cuánto tiempo de trayectoria y desde dónde son? Tres años, somos de Cayambe. Desde Cayambe, continuamos conociendo a la agrupación más, agrupación Roma Andina, ¿cuánto tiempo de trayectoria, cómo se llama? Bueno, vamos unos tres años de trayectoria aquí como grupo y yo soy Jefferson Pancha. Jefferson Pancha, vamos por acá conociendo más al charanguista, ¿cómo se llama desde dónde? Hola, mi nombre es Edison, interpreto del charanguista y desde Cayambe pues con toda nuestra música para compartir con ustedes. ¡Qué chévere, qué chévere! Vamos por acá conociendo a más de los integrantes, ¿cómo se llama? Deberín Baquingo, interpreto a los vientos, llevamos ya tres años de trayectoria y espero que nos apoyen y sigan de cerca al grupo. ¡Gracias! 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 ¡Dinos ra. ¡Gracias! 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 Queda muy triste mi cuarto llorando tu partida Se nos acabó el camino, ir juntos por la vida Oleados por el recuerdo, cada uno por su camino Así será mi destino Ahora estoy arrepentido, el haberte conocido Solo andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Hoy no podemos volver, todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz, muy feliz Queda muy triste mi cuarto Llorando tú para ti Se nos acabó el camino, ir juntos por la vida Oleados por el recuerdo, cada uno por su camino Triste será mi destino Ahora estoy arrepentido, el haberte conocido Solo andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Hoy no podemos volver, todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz, muy feliz Quiero que seas feliz, muy feliz Quiero que seas feliz, muy feliz Gracias por ver el video.